Amigos y amigas, no me quiero entretener mucho así que directamente os voy a pasar con esta gran partida que jugamos en el mapa de Villa Y directamente os voy a dedicar y os voy a enseñar este gran OneTap que sobre todo va para la gente que ve mi canal Así que un placer como siempre disfrutar de esta partida que jugamos en directo hace unos días muy pero que muy guapa en el mapa de Villa Y como digo, ahora sí que sí, os dedico y disfrutar de este gran OneTap, nos vemos, adiós, adiós Perfecto chavales, vale, eso está por aquí, eso está por allá, perfecto, vamos a poner aquí unos alambres y os vamos a poner los otros alambres De hecho, vamos a hacer esto Dedicada para vosotros, vale chicos, muchas gracias por estar en directo, la verdad que sois gente maravillosa y os lo quería dedicar a vosotros Como también es aquil de las, vale Vamos allá chavales, ¡Pablo! Muchas gracias por la sub Bueno 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 Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas, chavales Joder, tenemos TikTok, chavales Que buena agenda Por cierto, quiero volver a grabar el tema del TikTok Este fin le voy a grabar bastante TikTok ¿Guarzón de Usana? Me da pereza aprender a jugar Aprender buenas mecánicas del juego y todo eso, me da pereza ¿Cómo cuchillisteis el amuleto de BlackKey's? Rodrigo, mírate el vídeo que he subido hoy, amigo Míratelo, échale un vistazo Tú eres de poco gusto, literalmente Yo he parado el juego, soy de jugar a dos juegos y ya está Madre mía, el Jair el pobre de tu El Jair, que ahora mismo el Jager Es posiblemente la persona que más envidia en este planeta ¿Por qué? Preguntaré mucho a todos Porque tiene la carabina con el hielo negro Y quedaría de locos Con el amuleto que me ha dado Hielo que te gusta, Hielo que te online Sí, es el único juego en esta vida que me gusta La verdad Vaya T4 de mierda ¿Puedo poder usar? Ayana, bueno, Ayana está complicado usarla en defensa, la verdad Pero en ataque, a ver, la podemos usar Madre de Dios, tú Dios santo, tú Vaya manera, vaya manera de intear Te lo juro Vaya manera de intear, tú De milagrito hemos ganado esto De milagrito hemos ganado esto, tú Bueno, y tú Vas a jugar con 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 Arun y esta partida, gente Me gusta, chicos Me gusta, me encanta, chicos Me gusta, chicos Me encanta, chicos Me encanta, chicos Me gusta, chicos Me encanta, chicos Hola, chicos ¿Cómo se te da imbécil, tío? ¿Alguien me lo puede decir? Porque se te da idiota, tío ¿Alguien me lo puede explicar, tío? Porque tengo Yo qué sé Problemas Estoy malito, eh Literalmente Vale Vamos allá Vamos a colocar Lo primero que todo Vamos a abrir esto Vale Vamos a reforzar aquí Ok Vale Perfecto, chicos Vale Quiero comprobar una cosa Darme un segundo Vale, no Es ahí Perfecto Pues eso lo tengo que reforzar Es ahí donde tengo que Sí Cierla a eso, sí Cierla a eso, sí Cierla a eso, sí Cierla a eso, sí, amigo Y aquí también Y aquí también Vamos a poner esto Para que nos pueda defender un poquito ¿Sabes? Y esto aquí también Y esto aquí también Vamos allá 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 Vale, esa llana Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá hay uno injure bueno le tienes que dar muy en el medio tío para volver a activar al arunidio es muy loco es muy loco el enemigo ha localizado una queda un enemigo no le ha cagado buena bien leído bien leído bien leído bro así es camuflando una cagada y tu compañero bien tapando una cagada bien la cagas yo te ayudo la pierdes yo la gano por ti la cagas yo la cago contigo aquí todos vamos al mismo barro bueno he hecho que buena gente es perfecto vamos a pillarnos vamos a pillarnos chavales nos vamos a pillarnos un bandit vale para que no pueda abrir lo que es la lavandería y todo eso vale vamos a ponernos un bandit y así que hacemos que no puedan abrir la zona de lavandería y tal en 100% que tal como estas tío como desarran pues muy bien la verdad que me siento muy bien jugando tío y y perfecto chavales o sea vamos a ver qué podemos hacer guapísimo chile es que cómo puede estar de verdad estoy vivo enamorado de este chile arique vamos a ver qué podemos hacer no sé USG es la polla literalmente es la putisima polla Nice, perfecto, chavales Vamos ya Ok, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Me gustaría, sinceramente Poner esto 100% ya aquí Vale Eso, segurísimo Y luego me gustaría poner esto también aquí Y luego me gustaría poner esto aquí ¿Cómo lo puedo conseguir? Mírate el vídeo, amigo Te voy a Te voy a dar la respuesta Ese vídeo te doy la respuesta Ese vídeo te doy la respuesta Que buscas La respuesta está en el mapa ¿Qué mapa? El mapa escondido Bueno Vamos a llevar cuidado Porque no pueden rushear roja Chil, bro Estamos chill, bro Estamos chill, bro Están aquí detrás Y el último ¿Dónde puede estar, Pablo? Pues el último En esta ventana O en astronomía Efectivamente En astronomía Buenas, chavales Qué buena Qué buena, sí, señor Qué buena, chavales Nice Qué locura Qué buena Qué buena Qué bonita Esta partida está quedando Sinceramente Qué auténtica maravilla Y qué bien estamos jugando todos Qué bien está jugando Qué bien Qué bien Está jugando el equipo entero Me gusta, la verdad Me gusta Vale, perfecto Pues vamos a pillarnos Vamos a pillarnos, chavales ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos Pórbora ¿Vale? Vamos a pillarnos A una grande polla No Vamos a pillarnos A un yakal ¿Por qué no? Vamos a pillarnos A un yakal Vamos a ponernos un mirado 2.0 Y vamos a darle caña A tú Del tiri La verdad No tiene mucho retroceso El arma de yakal Así que le voy a poner Le voy a dejar la empuñadura De ángulo Que yo creo que es buena decisión Perfecto, chicos Vale ¿Dónde están? Lo más seguro Es que estén En la zona de aviación ¿No? Lo más seguro Es que estén En la zona de aviación Chavales Vamos a abrir La puerta principal Una bala más Perfecto Yo ya me estaba quedando loco Eh, ok Mira, esa mira Hay que romperla Buena Esa la de la sledge Tirando piña, eh Eso es Perfecto Así que no Así hay que jugar Así hay que jugar, chicos Así hay que jugar Definitivamente Así es como hay que jugar Como puede haber aquí Una señora, tío Como puede haber ahí Una señora, tío Como puede estar ahí La Valkiria, loco La madre que la parió, tío La grandísima madre Que la parió, tío Bro ¿Qué hace la Valkiria ahí, tío? Vaya tela, tío Vaya tela, bro La Valkiria ahí quieta, hermano Dios La va, loco Qué puta locura Estaba el pavo ahí escondidito ¿Sabes? Y yo pues no he mirado No me ha dado por mirar La verdad No me ha dado por mirar Sinceramente Se la pueden hacer todavía Es un 2 para 3 Lo malo es que le pueden picar Desde muchos sitios diferentes, tío Es la, es la liada De todo esto Es la liada de todo esto Que le pueden picar Desde muchos sitios diferentes, tío Aunque estén las miras abiertas Se pueden joder vivos ¿Sabes? Mira, hay uno en L Ese pavo L A ver si se lo pueden llevar, tío Y se quitan un peso de encima O eso pusear directamente punto También pueden hacerlo Mira, está ese pavo ahí Y el otro va a estar en barra Hay uno en barra 100% Y el otro Ay, buen prefer era ese Era buen prefer ese No, no Das trae Igualmente buena ronda No pasa nada No pasa nada, la verdad Bueno La mira lo más seguro Es que no vaya Porque está tocada Se quede la mira aguantando Si se lleva el daily Se puede hacer la partida La ronda, perdón Y ganar la partida El daily lo más seguro Es que siga ahí 15 segundos Exactamente Sigue ahí Igualmente GG No pasa nada No pasa nada Está bien Está bien El pavo estaba aquí claramente Yo hubiese hecho prefer Un poquito Yo hubiese hecho un poquito De prefer la verdad Pero bueno, está bien No pasa nada No pasa nada Está bien Vamos a pillarnos Vamos a seguir pillando Un jackal Perfectamente lo podemos hacer ¿No? O a lo mejor nos pillamos Una Ico Por si tienen Algo abajo Lo que sea Porque van a ir a trofeo Nos podríamos pillar Una Ico Chavales O un jackal también Es que jackal no está mal Tío Jackal no está mal Chavales Vamos a pillarnos Un jackal Va Vamos a pillarnos Un jackal Vamos a ver Cómo lo hacemos Pero ahora voy a jugar Con la P de W P de W 100% Voy a jugar Con la empuñadura De ángulo Vamos a poner esto Por aquí Me voy a poner Esta skin Que la verdad Que está bastante guapa Y vamos A darle caña ¿Qué? Se me sigue escuchando ¿Verdad? Porque puedo abrir Una persona Por aquí Escondida Y no me gustaría ¿Verdad? Es uno en biblio Se va Voy a ir a por él Se va Para punto Bueno Ese era No Bueno Ese era Ese es otro Último baño Astro Vale Buena Nice Si La verdad Que jackal Toca bastante La polla Sinceramente Así hay que jugarlo Así hay que jugarlo Pero GG Me ha gustado la partida La verdad Buena partida Sinceramente Toca mucho Los nuevos jackal Cierto La verdad Que si La verdad Que He ido a muerte A por ese pavo Y hasta que no ha muerto No he parado No me he cansado Mi tío El pescador Ha hecho su trabajo Así que nice He 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 He